Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia al Chile, así pasó, hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante, por fin, después de... ¿un mes y medio? Cuatro, ¿cuál es un mes? ¿Más? No, no, un mes y una semana, porque... Después de un chingo, después de un chingo de tiempo, estamos aquí otra vez, por fin, en el culo del mundo, casa de Paulino, que ahorita está más siendo culo del mundo que lo que es, o sea... Sin agua, casi sin luz, sin refrigerador, básicamente Dios le dijo a Paulino. Hoy no te toca, carnal, esta semana no te toca, no es la tuya. Paulino tuvo, le dieron el título de su mejor guerrero, una de sus peores batallas. Coño, Diosito, ya suéltame, por favor, ya suéltanos. Su puta madre, neta, qué mala suerte la tuya. Y al menos ahorita en luz, güey, es que no manches. Hace rato en la mañana se fue la luz, güey. Se fue la luz y decimos otra vez, otra vez. Es lo que está diciendo Yoshi, puta madre, a ver si no se va... No se robaron un tocable. Ajá, güey, nos quedamos sin luz y volvió verga la grabación, pero bueno, como te lo hacemos, estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la lectura, con Pau. ¿Cómo estás, Pau? ¿Qué onda, Alberto? ¿Qué onda, Yoshi? Pues aquí listos para, pues, retomar la grabación después de estas vacaciones, o sea, de estas merecidas vacaciones que, pues, no es que no quisiéramos grabar, es que, pues, iba a ser muy cabrón que pudiéramos grabar. No, la verdad, yo no quería grabar. No había condiciones, no había condiciones. Y no nos iba a dar el tiempo para grabar porque llegamos a la última semana de clases, yo me iba el viernes, no nos podíamos juntar. Y literalmente, ajá, este vez iba a ir a Zacatecas, y literalmente no podíamos, este, juntarnos un puto jueves a grabar cuatro episodios de un putazo. Porque ni yo iba a tener ganas de hacer cuatro viernes de un putazo, ni tampoco, este, íbamos a tener voz para estar cuatro putas horas aquí seguido. Ni luz, ni luz, exacto, ni luz. Pero bueno, todavía me encuentro con mi colega y amigo Yoshitaka. ¿Cómo estás, Yoshi? Sí, todo bien, este, volviendo a las viejas andadas, como se suele decir coloquialmente, que es un chingo de calor, un chingo de calor, la verdad. No tanto. Pero sí, hace calor. Sí, o sea, sí hace calor, pero tampoco tanto. La buena noticia es que ya mínimo no en mis salones donde tomo clase hay aire acondicionado, así que, como se suele decir, una de cal y una de cal. Pero nada más es una vez a la semana tu clase, ¿no? Sí, pero pues la biblioteca, mínimo ya jala bien el aire, si no te vas a esconder la arquitectura o la central. Pues sí, pero bueno, después de así comenzamos. Adelante. Cierro. Bienvenidos a Chilas y Paso, un podcast de historia mexicana. Y a veces mundial, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Paulino Chan y a Yoshitaka López, una estadio chusca, bizarra, increíble o surreal, acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Como todos sabemos, nos largamos un mes y medio, y en este mes y medio pasaron muchas cosas, entre las cuales murió uno de los mejores chistes que ha salido de este programa. Y es que, al final, se murió Echeverría. Se murió Echeverría. Sí, güey. Fue una festejación así muy buena. Güey, fue una mentada de madre porque literalmente, pinche Echeverría, güey, se murió al día siguiente que yo me fui de aquí. Hijo de su puta madre. ¿Cómo pudiste haber esperado, cabrón? ¿Tantas mierdas que hiciste? ¿Cómo no se pudo haber muerto una puta semana antes? Sí, güey. Una puta semana antes, güey. A lo mejor nomás aguantó para chingarte. Es que dijo, ya me cansé. Ya. Como murió de caramba. No sé, güey. Y ya está. Es muy cabrón el asunto porque creo que todo este año, este año todos estuvimos diciendo, ya no se muere Echeverría, ya no se muere. Güey, en los episodios de enero, güey, estábamos diciendo, este episodio está siendo grabado el día de cumpleaños de Echeverría, güey, se va a estar publicando, güey. Y estábamos con nuestras mamadas de que se va a morir el día que el PRI pierde el Estado de México. No sé. O que era el horror cruz, güey, o sea. A lo mejor eso es la señal, eh. La señal de que va a morir en el Estado de México el PRI. Pues seguramente, güey, muy seguramente. Es un mal presagio. Para el PRI es muy mal presagio. De hecho, han tenido muy malos presagios todo lo que va del año. Puede haberlo de... Lo de Alito. Y que ya están investigando a Peña, ya agarraron a Murillo Cana. No es como el meme, no es un buen día para ser prista. Lo último que vi fue que Rosario Romero salió. Ah, sí. Más blanca, ¿no? Como como... Ah, algo así. Se ve que le suben al filtro. Pues, güey, no mames. No salió en quién sabe cuántos años. Ah, bueno, sí, cierto. Eso se pasa, ¿verdad? Te blanqueas, güey. Te blanqueas, güey. Te blanqueas, güey. Te blanqueas, güey. Sí, güey. Pero bueno. Entonces, como tenemos que darle un cierre a ese chiste, vamos a hacer por primera vez un episodio triple. Hoy vamos a grabar dos episodios porque no mames, qué puta huevo. Voy a grabar tres episodios de un putazo. Aparte de que yo tengo un chingo de sueño y son las... Yo tengo calor, güey. Cuarto para las tres de la tarde. Hace calor hacia el hombre. Y hace calor. Entonces, nada más hoy vamos a grabar dos. En el primer episodio vamos a ver, básicamente, un poquito de la vida de Echeverría antes de ser presidente. En el segundo vamos a ver todo lo que fue su presidencia y lo que fue su pospresidencia. Y en el tercero, básicamente, nada más nos vamos a poner a pelearnos entre nosotros para llegar como a una conclusión de cuál es el legado que deja Echeverría. Ese va a estar el bueno. Ese es el que vamos a grabar el próximo martes. Pero bueno. Vamos empezando con esta llamada. Luis Echeverría Álvarez nació el 17 de enero de 1922, güey. 100 años. Oye, sí, güey. Sí, murió a los 100 años, exactos, güey. Se cumplió 100 años, güey, 3 enero. Cuando tienes talk, ¿no? Y hasta para moverle tienes que tener como que número parque. A huevo, güey. Este, hijo de Rodolfo Echeverría Esparza y Catalina Álvarez Gallou, fue hermano mayor de Rodolfo Holanda, que era un reconocido actor, abogado político y sindicalista mexicano, que en su momento fue director de la Asociación Nacional de Actores de la ANDA, y que, pues, él se decía se decía llamar Rodolfo Holanda porque no quería que no lo ligaran a Echeverría, güey. O sea, como de que sí eres mi hermano, pero te voy a negar. Como los Videgaray, ¿no? Ándale, como los Videgaray, güey, que, este, ¿cómo se llama? Eduardo, ¿no? Ajá. Eduardo es el... El comediante. Mmm. Es un puto de presentador, un puto de presentador. Un puto de presentador, ajá. Que se eche sus chistes de vez en cuando no lo hace el comediante. ¿Por qué me tiran caca de que no le tiraba a mi carnal? Pues porque me cerraban carnal por eso. Sí. Sí, de hecho, yo no sabía que esos dos cabrones eran hermanos, güey. No parecen, ¿verdad? No, güey. ¿Sabes qué día yo me enteré que esos cabrones eran hermanos? Como un día antes de que Peña le entregara la presidencia del PG porque le fueron... Eduardo fue entrevistar a Luis, güey. Ah, su carnal. Ajá, güey. Yo no sabía, güey. Hasta ese... Hasta ese pinchería. Pero bueno, este... Su padre, Rodolfo Echeverría Esparza, ocupó varios cargos públicos de nivel medio. Entre ellos, entre 1961 y 1933, se desempeñó como pagador del ejército mexicano en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Que me quiero imaginar yo que es el güey que le pagaba a los soldados. Pagador. Vamos hablando de los 30, güey. No creo que existieran los depósitos bancarios. O sea, a lo mejor los bancos sí. Las cuentas bancarias electrónicas a lo mejor no. Este... En Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ciudad a la que trasladó su residencia y la familia durante dicho periodo. Al término del cual, retornaron a la Ciudad de México. Y posteriormente, ya en la Ciudad de México, fue funcionario de la Tesorería de la Federación. Residiendo en Ciudad Victoria, inició su educación primaria en la Escuela Nancy L. Lee. Y al retornar a la Ciudad de México, cursó el último grado de primaria en la Escuela Alberto Correa. Luego pasó a la Escuela Secundaria número 3. Y la preparatoria la estudió en el Colegio Francés, que esa madre se paga, güey. De esta época, o durante esta época más bien, conoció a una persona de la cual ya hemos hablado antes. Un joven alto, guapo, bohemio, inteligente, que venía de una familia de intelectuales, que a lo mejor ustedes lo conocerán. Se llamaba José López Portillo. Qué cagado, ¿no? Que tu familia sea como que con tantas luces y tú termines siendo un pendejazo. Bueno, no pendejazo, pero... Mira. Como que seas la manchita, ¿no? Pues lo que me haces, gracias a suerte. Como tal, López Portillo, pendejo, pendejo no era. No, obviamente no, pues no, güey. Pues en la cárcel nunca cayó. No tanto eso, sino que... O sea, el vato... O sea, supo escalar, o sea, supo escalar y todo ese pedo. No. O sea, el vato como tal, sí era un güey muy... como preparado. Ahorita lo vamos a ver. Seguramente que, pues, una cosa es ser inteligente y otra cosa es saber gobernar. Y eso no supo hacer. O sea, para la gobernada como que no se le daba mucho. Ajá, exacto. Pero pendejo, pendejo no era. Ah, no, sí. Pero bueno. Sí. Pues no murió, güey. ¿Cómo se llama? Si era tan listo, ¿por qué lo mataron? Pues aquí no, este vato vivió. O sea, listo. Se puede decir que sí era. Pues ya ves. Entonces, de esta época, data su amistad con José López Portillo. Durante sus años como alumno de preparatoria, que coinciden con el gobierno de Lázaro Cárdenas, Echeverría destacó como un decidido partidario de su gobierno, manteniendo una profunda admiración por la figura de Cárdenas a lo largo de toda su vida. En el libro de Jorge Castañeda, La herencia, que antes de que Jorge Castañeda se volviera loco, Echeverría menciona, o sea, porque recordemos que este libro es una serie de entrevistas que Jorge Castañeda le hace a todos los expresidentes vivos. O sea, todavía alcanzó vivo a López Portillo y a De la Madrid. Entonces, entrevista a... ¿De la Madrid? De la Madrid se murió hace como 10 años, güey. Puta, güey, es que casi te digo, güey, casi desactualizado estoy. De la Madrid se murió todavía en tiempos de Calderón, güey. Se murió como por ahí 2012, 2008. Bueno, entrevista a Echeverría, a López Portillo, a De la Madrid y a Salinas, porque pues es del libro, es como del 98, entonces les entrevista y básicamente les pregunta que cómo llegaron a la presidencia, cómo fue su presidencia y por qué eligieron a su sucesor, ¿no? Entonces, en la parte que es la entrevista a Echeverría, pues Echeverría menciona que desde la adolescencia soñaba con ser presidente, menciona que cuando López Portillo y él tenían entre 19 o 20 años, consiguieron una beca en la universidad y los mandaron a Sudamérica, a Chile más específicamente, y ahí rentaron una camioneta y se fueron desde Santiago de Chile y cruzaron los Andes de ida y vuelta. Bueno, qué curioso, ¿no? O sea, qué chido, uno se esperaría un viaje así de alguien súper bohemio a la verga, güey, tipo Che Guevara, ¿no? Como el viaje que hizo Che Guevara por Sudamérica. Muy de izquierda. Ajá, muy de izquierda. Como que se fuera a meter en las pinches pueblos esos de Perú, perdidos en la montaña. Bueno, que si se quiere ver en este, debe tener una perspectiva compleja, ¿se le puede checar algunas cosas de izquierda a Echeverría? Sí. Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a ver en el siguiente episodio, lo vamos a ver en el siguiente episodio, pero bueno. Entonces, ahí fue cuando Echeverría, en ese viaje, dijo, quiero ser presidente. Echeverría y López Portillo, durante su amistad de jóvenes, hablaban de tradiciones y de personajes históricos. En la casa de Jolopo, había una gran prevalencia de la cultura, porque pues el vato era nieto de un exgobernador e hijo de un güey miembro de la Academia Mexicana de la Historia, entonces pues tenía un chingo de libros en López Portillo. A los 17 años, hicieron la ruta de Cortés, o sea, se fueron a Veracruz y se fueron, no especifica que si caminando o qué, pero pues hicieron la ruta de Cortés hasta la ciudad de México. De Veracruz, Ciudad de México, ¿no? Ajá, exacto. Después hicieron el mencionado viaje a Chile y a Argentina, y menciona Echeverría que López Portillo hablaba sobre, pues, algunos personajes como Marx, como Hegel y también de Shakespeare. Porque pues el vato leía eso, güey, y no dudo que pues López Portillo se haya leído su, el capital. Sí, seguramente. O sea, tenían todo un bagaje ahí intelectual. Ajá. Sí, porque nada más, te digo. Suele decir su capital intelectual. Ajá, te digo, el vato tenía... Tenía lo suyo. Tenía, no, pues, venía de una familia así, güey. O sea, te digo... Actor, güey. Esa madre, ya tienes un actor en la familia de esa madre. Ahí tuviste que haber visto autores izquierdosos, güey. ¿Actor? No, perdón. Autor. Entre sus familias tiene un hermano que era actor. Bueno, miembro de la Academia de Orlando. No, pero ese era hermano de Echeverría. Aquí estamos hablando de Jolopo. Ay, Dios, me confundí con Jolopo. No, no, no. Este... O sea, volviendo a reiterar, López Portillo es nieto de un gobernador, y creo que es bisnieto de otro gobernador, otro político, y hijo de un miembro mexicano, un miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Pero bueno. Este, en 1940, ingresó a la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de México, donde egresó como licenciado en Derecho en 1945. Siendo alumno, fundó la revista México y la Universidad, y en compañía de su eterno amigo López Portillo, lograron obtener una beca, que como ya nos mencionamos, los llevó a estudiar a Santiago de Chile y a Argentina. Se tituló, mediante la tesis, cito, el Sistema de Equilibrio del Poder y la Sociedad de las Naciones, porque es 1945. No existe la ONU. O bueno, todavía no existía. Ya se iba a crear, pero ya sabes. Antes de culminar sus estudios profesionales, el 2 de enero de 1945, contrajo matrimonio con María Esther Zuno, hija del gobernador de Jalisco entre 1923 y 1926, José Guada López 1. Y pues digamos que pues el señor, bueno, estamos hablando de los años 40, pues no hay como que educación sexual, y pues básicamente el vato pues dijo, pues chingue su madre los hijos que Dios me dio, y pues tuvo ocho hijos. Luis Vicente Echeverría, que se murió en 2013, que, ojo aquí, estuvo casado con, este, Rosaluz Alegría, y luego con Leticia Samperio. Y, ¿alguno de ustedes se acuerda quién es Rosaluz Alegría? Ah. Ya lo hemos mencionado en este, en este, en este programa. A ver si no me acuerdo, güey. Pues mira, resulta que esta señora fue la primera secretaria, la primera secretaria de estado de toda la historia de México, la primera secretaria de estado mujer. Y fue durante el gobierno de López Portillo, y la puso como secretaria de turismo, y pues se dice que era porque López Portillo era su amante. O sea, el mejor amigo de tu papá te bajó a la esposa. No, el hijo del mejor amigo de tu papá te bajó a la esposa. Imagínate tú. No, no, no. No, es el, no, si es el mejor amigo de tu papá te bajó a la esposa, sí, 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 está pendejo, sí. Pero bueno. Bueno, este, qué más te siento. Pero bueno. María del Carmen Echeverría Azuno, que sigue viva, hasta donde se sabe. Álvaro Echeverría, que se murió en 2020. Eh, María Esther Echeverría Azuno, que también sigue viva. Rodolfo Echeverría, que ya se murió en el 83. Pablo Echeverría, Benito Echeverría y Adolfo Echeverría. Eh, que todos estos siguen vivos. Y pues la pareja estuvo casada hasta que se murió, eh, la señora, el 4 de diciembre del 99. Entonces, del 99 a 23 años, viudo, güey. Y si tenía 100 años, en viudo a los 77, ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, mis habilidades de historiador no me fallo. En efecto. Durante la vida del exmandatario, fallecieron tres de sus hijos, como ya lo decíamos. Eh, Rodolfo Echeverría Azuno, falleció a los, en 1983, a los 31 años, ahogado en la alberca de sus padres, por una embolia. Luis Vicente Echeverría, falleció en la Ciudad de México el 13 de marzo del 2013, tras una operación del corazón, que pues no soportó. Y Álvaro Echeverría, que fue el que se murió más cercano, eh, fue encontrado muerto el 19 de veinte, 19 de mayo de 2020, habiéndose suicidado de un disparo en la cabeza. ¿Por qué, güey? Bueno. No me acuerdo, pero sí vi la noticia, me acuerdo. Sabía mucho. Sabía demasiado. Que yo recuerde, este vato era el que manejaba la herencia. Ok. Era el que le manejaba el dinero a Echeverría. Entonces, pues, a lo mejor no se suicidó, lo suicidaron. Es probable. Probablemente, o sea, digo, se suicidó con tres balazos en la espalda. ¿Quién? Es como los memes que dicen. Ah, se suicidó de tres balazos. Se suicidó de quince puñaladas, güey. En marzo de 1946, inició su carrera política al ser nombrado secretario auxiliar del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. El general Rodolfo Sánchez Taboada. Que, eh, Rodolfo Sánchez Taboada, pues, fue uno de los últimos militares, güey, que estuvo dentro del PRI y del gobierno. Este güey estuvo todavía en la revolución. Entonces, para cuando pasa esto, pues, el señor ya era un viejito. Eh, ya tenía sus cincuenta, sesenta años. Aún así se murió más viejo todavía. Sí. Pero, pues, ya estaba viejito. Eh, quien en diciembre del mismo año lo promovió al cargo de su secretario particular. Paralelamente, inició su actividad como docente porque pareciera que todos los bichos políticos en algún punto tienen que trabajar de maestros, güey. Como Calderón. Ahí están votos. Ajá, como Calderón, güey. Esos memes son imperdibles. Cerillo, güey. Cerillo también fue maestro. Es maestro ahorita, güey. Es que, de alguna manera, el magisterio es, si se quiere ver en retrospectiva, es una base política. Sí, pero, pues, estás hablando de Harvard, güey. O sea, no es como que vayan a votar aquí en México. Bueno, en el caso de Cerillo sí está dando clases hoy en Harvard, pero este güey daba en la UNAM, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. El de la UNAM. O sea, el vato no daba clases en Harvard, o él daba clases ahí en la UNAM. Pero bueno. A la vera de Sánchez Taboada, junto con Echeverría, se formaron algunos otros jóvenes políticos que, pues, con... que... que después en el tiempo ocuparían cargos de trascendencia, entre los cuales estuvieron Hugo Cervantes del Río, o Milton Castellanos Eberardo. Sin dejar la Secretaría Particular de Sánchez Taboada, fue de 1942 a 1952 director de propaganda... de prensa y propaganda del PRI. Y recibió diversas encomiendas políticas en esos años, desempeñándose como delegado del partido en varios estados del país. Entonces, el vato era director de propaganda, ese vato armaba campañas, armaba, pues, publicidad. Era como un tipo... gebles. Pero no tan... Pero no tan así. No tan así. Y es que... el vato... bueno, Echeverría era raro. Era raro, porque... lo vamos a ver más adelante en el segundo episodio. Pero básicamente el vato... bueno, se llega a contar de que cuando era presidente, güey, le decía a los... a sus... no sé, a sus secretarios... Los veo a las seis de la mañana en la oficina, güey, y se podían tirar cuarenta y ocho horas en junta, güey. Porque el vato no quería que se fueran hasta que terminaran la junta, güey, hasta que... Era el vato del grupo, güey, cuando se hacen tareas en equipos. Es el vato del grupo que dice, no nos vamos hasta que acabemos la pinche cartulina. A huevo, güey. Sí, era ese vato. Pero bueno, en primero de diciembre de 1952, Adolfo Ruiz Cortines nombra a Sancho Estabuada como secretario de Marina. Y este a Echeverría como director de cuenta y administración de la misma dependencia. A la muerte de Sancho Estabuada, deja el cargo y es nombrado por Ruiz Cortines como oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. Donde se hizo cargo, entre otras cosas, de la programación de la Hora Nacional. Ok. ¿No sabes qué es la Hora Nacional? Era, creo que se juntaban todas las noticias del día o algo así, ¿no? Esa era una hora en la que... era un noticiero, era un noticiero. No, 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 es... hay una hora específica de la radio. Y sigue existiendo. Y sigue existiendo. Sí, sí, sí. Ahorita sé que se maneja... por lo general dan información de un estado, así... Como que tradiciones, costumbres, todo eso. Porque me acuerdo, porque en comunicación era una certaria escuchar a la Hora Nacional. Es que qué hueva. Pero a qué hora la pasaban en la noche, ¿no? En la nochecita. Sí, era como... No. Ahorita la pasan... A medianoche casi. No, a las nueve. A las nueve máximo. Antes sí la pasaban a esa hora. No me acuerdo exactamente qué día las pasan, pero... Son domingos. Sí, son los domingos en la noche. Pero bueno, básicamente la Hora Nacional, antes, con anterioridad, básicamente era una hora donde te contaban la historia de México, este tipo, este... ¿Cómo se llama? Pues, te contaban la historia de los niños héroes, de la revolución, sobre todo la revolución. Básicamente era algo así como que... Como una clase de la CEP. Como una clase, sí, si se quiere. Sí, como una clase de la CEP, te contaban la historia, te hablaban sobre los graves personajes, que es que si el Pipila, los niños héroes, wey, Madero, todos los personajes, wey. Especie de historia patria. Y pues, este, ajá, exacto, una especie de historia patria. Y pues, aparte, para rematar, siempre terminaban poniendo el himno nacional. Para que lo cantan las wey. Y pues, también te enseñaban, pues, mamás que... A huevo. Ay, no, ya basta, basta, que ya, ya lo había olvidado. Pero, este... ¿Cómo se llama? Pero sí, wey, te ponían el himno nacional, o luego, ahí te enseñaban el juramento de la bandera, y mamás, así, wey, o sea, era... Como muy pedagógico, ¿no? Ajá, muy pedagógico, y se supone que era... La idea era, pues, que los niños escucharan. Pero estamos hablando de los tiempos de la radio, wey. Puta, pero aún así, wey, un niño se duerme a qué hora, wey, como eras... Un niño de primaria se duerme como a las 7 o 8. Uy, pero aquí estamos hablando de que no se transmitía los domingos en la noche. Ahorita se transmite los domingos en la noche, porque ¿quién verga va a estar escuchando? Sí, wey. Las escuelas domingos en la noche, wey. Solo el fin. Pues sí, wey, seguramente. Pero, en fin. Este... ¿Aguanta? Ah, sí, se está grabando. Es que, pues, de repente se me trabó aquí en 23.30 y dije, verga. En fin, no vamos a cortar esto. Este... El 29 de octubre de 1957 fue nombrado oficial mayor del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, siendo su presidente el general Agustín Olachea Aviles y dedicándose a participar en la organización de la campaña de presidencia de López Mateos. Permanecía en la oficialía mayor del partido hasta el 16 de diciembre de 1958, cuando López Mateos, que había asumido la presidencia el día anterior, lo nombró como subsecretario de gobernación, siendo el titular de la secretaría, Gustavo Díaz Ordaz. En la subsecretaría de gobernación, este, Echeverría supervisaba ramos como el tipo de población, política migratoria, los penales federales, los heresos, y logrando, logró la designación de sus cercanos, como puede ser Mario Moya Palencia, como director de general de cinematografía, o Carlos Galvez Betancourt, como oficial mayor de la secretaría. El 15 de noviembre de 1963, Díaz Ordaz, pues, es postulado por el PRI a la presidencia, y, pues, renuncia a la secretaría por el tema de la ley, de que, pues, no puede ser secretario o ocupar un cargo público seis meses antes de la elección. Entonces, pues, renuncia, y, pues, queda vacante el puesto secretario de gobernación, y se lo queda a Echeverría. Bueno, López Mateos dice, pues, quédate la verga, pues, ¿a qué te vas a ir? Y justamente, pues, como todos sabemos, Echeverría termina siendo el secretario de Hacienda, el secretario de gobernación de Díaz Ordaz, y, pues, todos sabemos qué chingados pasó en tiempos de Díaz Ordaz. De todas maneras, recordemos, hagamos una breve remembranza. Esto ya lo vimos, tienen un chingo de episodios para esto que estamos saliendo. Se me pasó también comentar, no vamos a tocar, ya cuando estamos en tema de la presidencia, no vamos a tocar el tema de la guerra sucia, porque, no manches, ya tenemos dos episodios. Dos episodios de eso. Tenemos el episodio sobre el chíbron de dictadura en México. O sea, ¿tienen de dónde agarrar sobre ese tema? Más adelante, me parece que vamos a tener más información de la guerra sucia. No sé si viste la apertura de la comisión. Pues, aparte de años sinapas, abrió la comisión. O sea, ahorita lo que van a hacer es una comisión especializada, van a sacar todos los documentos de la... Ves que hay un fondo de la dirección federal en AGN. Aparte de ese fondo, se les comisionó los fondos que tienen todo el ejército para saber qué pedo. A ver, dame un momento. Pero bueno, nos estabas contando, Yoshi, de que iban a venir los excesos. Es que tuvimos que hacer una pausa. Como hace dos meses, me parece, el presidente junto a la subsecretaría de derechos humanos establecieron la comisión de hechos para esclarecer los hechos ocurridos durante la guerra sucia. Entonces, ves que ya había un fondo... Perdón por ese sonido, le me chupó hasta el micrófono. Este... Ves que ya había un fondo en AGN donde estaba todo acerca de la dirección federal de seguridad. No todo. Bueno, gran parte de los documentos. La orden ejecutiva que se firmó fue que toda dependencia que tuviera información sobre esos hechos... Tenía que darla. Ah, sí. Estuvo cabrón. Sí, porque aquí el punto es que todos están dando información, menos el ejército porque el ejército no quiere dar, ¿no? Güey, no sé si viste que a Crescencio se lo... O sea, básicamente lo abuchearon en ese evento porque... Es como que sí es un poco delicado porque, bueno, por una parte es una persona que... Toda su vida ha estado en esa institución. Es... Pero mira, güey, ¿qué van a decir que alguien no haya intuido, sabes? No, porque estaban la... ¿De qué? Estaban literalmente en esa presentación, lo... Creo que es... No sé si es nieta de Lucio Cabañas. Creo que es nieta de Lucio Cabañas. Y no me acuerdo la otra, pero... La hija de Rosalia Ibarra del Piedad. O sea, la que estuvo en el primer campo militar. Y hablan acerca de Lucio Cabañas, acerca de toda la pinche tortura que le hicieron a su mamá. O sea, yo me refiero a que él dice que... Bueno, comentan que el ejército como tal no quiere... Dar información. Dar información o desclasificar esos archivos siendo que ya se dio la orden y todo el pedo. Pero digo, ¿qué van a decir? O que nosotros no hayamos ya intuido, que no sepa o que no sea de rumor, güey, ¿sabes? Es que el punto ya es, pues, constatarlo mediante documentos, güey. Y sobre todo lo más importante es tener nombres. O sea, eso es lo que voy, es como que, güey, ya todos sabemos cómo está el pedo. No es tanto el proceso como tal, sino es reconocimiento y todo. Sí, obvio, obvio, obviamente. Pero digo, es como que... Sabes la verdad. No quiero mostrarlo, güey. Literalmente no nos vas a sorprender. O sea, va a ser muy difícil que hayas hecho algo tan cabrón para que nos sorprenda, siendo que ya sabemos como que por rumores, por historia, pues, de boca en boca, oral, todo lo que hacían, güey. Nada más déjanos confirmarlo, güey. Ya están muertos muchos de ustedes. No, es que lo cabrón es que el acto se hizo en ese campo militar, en el primer campo militar. Es que sabes cuál es el pedo que yo estaba escuchando en un programa, este... ¿Me lo vas a rellenar, hijo de tu puta madre? Como si no lo fueras a rellenar, hijo de tu puta madre. Una de las cosas que yo estaba escuchando ahorita en un programa, que justamente está hablando sobre este tema, ¿no? De que ¿por qué chingados el ejército no quiere soltar la información? Y es que, básicamente, teniendo en cuenta la importancia que está teniendo el ejército en estos momentos en el país, güey. Un escándalo así, güey, pues, no les había visto. Porque realmente para el PG, güey, el ejército es como la única entidad de todo el gobierno, güey, que es como que incorruptible. Ajá. Y no puede ser indignado, güey. Bueno, después de la Yosinapa. Esa es la única gente honesta. Yo le voy a dar aquí el punto al ejército, ok. El ejército, hasta cierto punto, como tú verás, güey, pues, cumple en órdenes, güey. ¿Sabes? Sí. O sea, no es como que de pronto el comandante militar diga, pues, no lo hago, güey. ¿Cómo ves? Si tú eres una dependencia que está como que adscrita al gobierno, güey. Ajá. No eres un ente autónomo. Hasta cierto punto, ¿no? Sí. Que aquí hay otro pedo de que, bueno, ¿qué tanto te pasas de verga? Exacto. Pero como tal, tú recibes órdenes, güey. Y es que a veces es muy cabrón. De hecho, cuando estaba viendo el caso de los zapatistas y el ejército federal, cómo actuó contra los zapatistas. Sí, se pasó. O sea, el pedo aquí de cómo interpretas las órdenes es muy cabrón. Porque literalmente las órdenes eran desbandar a los zapatistas. ¿Qué chingas es desbandar? Ajá. Queda la libre interpretación. La libre del grío. Y es que ahí van como que cada, cada cuerpo de ejército o cada general tiene como que su propia interpretación. No solamente de cómo acudir por la fuerza, sino de cómo evitar ser muertes. Ajá. ¿No se tenía que salir o qué? Bueno, es que está pasando uno de los niños del gato de Paulino, de la gata de Paulino. Efectivamente. Pero bueno. Bueno. La gata de la homie de Paulino. Sí, sí. Para ser más específico. Es también gata de Paulino, güey. Y bueno. Es que lo sacó así, güey, del cuarto. Pero bueno. Este, pero pues sí, güey, o sea, no. Volviendo a ese punto, ¿no? De, pues, ¿qué tanto podría el ejército sacarlos? Mucho. Verga. Este. Pero es que sí es importante. Si hubieran visto eso, Paulino probablemente estaría afunado. Coño. Pero bueno. Este, pues así. Entonces como no vamos a hablar sobre la guerra sucia en estos episodios, porque ya tenemos dos episodios sobre la guerra sucia, tampoco vamos a mencionar muy en detalle lo que pasó en el 68, porque ya tenemos un episodio sobre el 68, pero sí vale la pena como recordar un poquito lo que hablamos en el episodio del 68, porque fue de los primeros, güey, todavía no tenía la mejor producción que te puedes imaginar. Y es que recordemos que se manejan un chingo de turistas. No se sabe qué chingas pasó. O sea, no se sabe, o sea, se sabe qué chingas pasó, más no se sabe por qué pasó y cómo pasó. Entonces, este, recordemos que había como varias estudiadas. Una era que el desmadre empieza por los propios estudiantes, que algún estudiante iba armado y empezó el desmadre y empezó la balacera. La segunda era que este fueron los del batallón Olimpia. El punto es que el batallón Olimpia dependía de la de... del... del este de protección al presidente, ¿cómo se llama? Lo acabo de mencionar, dice molido. Lo del primer estado. Andale, este... El estado mayor presidencial. El estado mayor presidencial. La brigada, este, Olimpia pertenecía al estado mayor presidencial. Entonces, si fueron ellos, el responsable es de sordas porque el estado mayor no se mueve sin orden del presidente. Luego estaba la tercera, que era que fue, pues, como la teoría de conspiración de que Echeverria lo hizo. Lo platicamos aquella vez de que según tenía una hermana, que tenía un departamento en los edificios de Taterolco, pero que no sé... Bueno, de lo que yo busqué no vi que tuviera hermana, no hay registros de que tuviera una hermana. A lo mejor pudiera ser algún tipo de otro familiar, una sobrina, una prima, no sabemos. Pero de donde yo lo escuché era de una hermana. Hasta no se sabe, no tuvo hermanas, nada más tuvo al güey este, que era el actor. Y la cuarta, que era la opción Mr. Bean, que era que, pues, alguien soltó un balazo por un accidente y se armó el desmadre. Entonces, no se sabe qué pasó, tampoco se sabe exactamente el número de víctimas. Si bien lo platicamos aquella vez y lo vimos con el caso de Poniatowska, de cómo Poniatowska se fusila un chingo de datos del libro de Luis González de Alba, tanto que, pues, Luis González de Alba demandó a Poniatowska y le ganó la demanda por plagio, güey. Pero aún así es como que un referente, ¿no? Sí, o sea, es que prácticamente todo se lo dan a Poniatowska, pero Poniatowska no hizo ni verga, güey. Todo se lo fusiló a Luis González de Alba. ¿Lo citó? ¿Qué fue? Es que, esperen. ¿Lo citó? No, 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 no lo citó. Todo el libro es una cita, güey. No, güey, no lo citó porque el vato la demandó, güey, y le ganó la demanda, güey. Ah, pues sí que lo citó, güey. No, le ganó la demanda por plagio, güey. Pues, de verdad, está muy mamón que todo le da una cita, ¿no? No hagan plagio, no hagan plagio. Al final del libro pone el... La comilla. La comilla. Bueno, sí. No, güey, o sea, literalmente, eh... No lo citó, güey. Es que me hice ese chiste con Lorgia, ¿no? Otra cara se estaba diciendo, no le copien al compañero. Le dije, no es copia si no lo cita, si lo cita. Ah, güey, güey, güey. Pero sí, entonces, Luz González de Alba le demandó a Poniatowski y le ganó la demanda. Este, ¿y qué más? Ah, sí, de lo que estábamos hablando de los muertos, de que pues tampoco hay como claridad de cuántas personas se murieron. Sabemos que, pues, en este libro famoso de Poniatowski, que es el de La noche tras del orco, se dice que son, ¿qué? 200. 200, ¿eh? Manejan varias cifras, ¿no? 200, 300, 400, inclusive algunos mil. Recordamos el testimonio de un señor que según se puso a caminar por la plaza de las Tres Culturas y contó 364 muertos exactitos, como que, güey, si caminaste nada más. Porque el güey cuenta que caminó así, rápido. ¿Cómo chingó le hiciste para contar con exactitud 364? Sí, güey, y alguien en esa situación, güey, tú te vas a hacer eso. Y tú te vas a poner eso. A mitad de la noche, después de un pedo así, güey. Lo que menos haces es pasarte por allá. No, se supone que el vato estaba ahí, este... Curiociando. No, 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 fue, o sea, lo cocturaron, estuvo en el mitin. Ok. Y lo pasearon por ahí. O sea, cuando lo agarraron, lo pasaron por la plaza. Y que el güey en lo que le iban pasando fue contando y contó 364. Al punto es, como chingado... Un estimado a lo mejor, ¿no? Quizás. Pero también, como chingado, dices 364. Hacia el aire, ¿no? Ajá, el aire. O sea, es como que... Pues, ni siquiera es alrededor, ¿no? Ajá. Es como 364. Ah, bueno. Y sobre todo hablábamos del tema de las listas. De que oficialmente se reconocen 52 personas muertas. De las cuales 10 nunca fueron identificadas. Lo vimos en ese episodio con mucho detenimiento. Porque en aquella ocasión todavía tenían... Estaba, existía el blog que hoy ya no existe. Donde estaban, ¿cómo se llama? Algunos archivos desplacificados. Que venían a la lista de los muertos con sus nombres. Que vimos que había una persona de 13 años que murió ahí. Y que, reiterando, hubo 10 personas que nunca se identificaron. Y que después del 68, ya después de Echeverría también. Varias organizaciones civiles. Entre las cuales estuvo el comité Eureka, güey. Que era lo de Rosario Ibarra de Piedra. Pues, hicieron como que listas. O convocaron listas. Ah, de que si tú tienes un familiar. Que estuvo en el 2 de octubre. No regresó. Y no aparece en la lista oficial. Ven y regístralo. Y que han pasado 50 años. Y no se han registrado ninguna otra persona. Entonces, queda la duda. Entonces, ¿cuántas personas se murieron? O igual, y pues a lo mejor los parientes igual se murieron. Pero es que, volvemos a reiterar. Porque mucha gente se deja ir como con el cuento. De que es que escondieron todo. Que esto y que lo otro. Y algo que siempre se dice, güey. En cualquier tipo de situación así es. Tú puedes esconder el cuerpo. La evidencia. Todo. Pero hay algo que no puedes esconder. Que es el hueco que deja esa persona. Porque al final del día. Esa persona tenía una familia. Tenía amigos. Estaba en una escuela. A lo mejor trabajaba. Y tú no puedes esconder ese hueco. Porque si estamos en un salón de 50 personas de clases. Un salón de escuela. Todos vamos. Y de repente no regresa uno. Pues ya sabemos que ese güey no regresó. Y se va y se registra. Entonces no puedes borrar el hueco que deja esa persona. Dentro de la sociedad. Pero es como. O sea. Aunque se deja ese hueco. O sea. ¿Cómo lo registras? ¿Cómo registras esa? Esa. Desaparición, ¿no? Porque finalmente. Los únicos a los que tú podrías llegar a. Pues movilizar en ese sentido. Para que registraran. El hecho de que. Sabes que. Yo tengo un familiar desaparecido. Que coincidentemente desapareció esa noche. Pues. Te enfrentas primero como familia. A lo mejor. Con el miedo. ¿No? De que. ¿Qué nos vaya a pasar? Porque pues. Técnicamente. Había mucha paranoia. Por el pedo de las. De la. De los Juegos Olímpicos. O. Pasa el tiempo. Y tú pues. A lo mejor. Se te mueve el familiar. O. O no tanto que se te mueve el familiar. Sino como que dices. Ya no quiero volver a tocar ese tema. Por favor. Ya no quiero. Y además. Es el México de los. De los. De los setentas. De los setentas. De los ochentas. Y aparte. Y. ¿Cómo eran los señores de los setentas también? No. Y es que aparte también podría ser eso que mencionaste. Que es que a lo mejor. Pues la familia dijo. No lo hagas. Por favor. En el caso. En el caso de que fuera la familia. Tipo que la familia nunca lo quiso registrar. Pero aún así. No faltaría. El caso. Algo por uno o dos. De amigos güey. De amigos de chingues su madre. Yo lo voy a ir a registrar. Pero es que tenemos. Es la. Es la sociedad de los setentas. Oye. Yo por ejemplo. Te puedo decir el caso de mis jefes güey. Y esto lo tengo muy presente. Y de maestros güey. Que son como de la generación de los sesentas. O sea nacieron en los sesentas. Y era de que güey. No te metas en mamadas. Y eso era lo que me decían eh. No te metas en mamadas. Porque te pueden hacer algo. Y es. Y un maestro. Recuerdo que un día sí me dijo. Porque yo armé un desmadre en la. En la secundaria. Con la. Con la cooperativa. Y me decía güey. Es que. Güey no movilizando las cosas. Te pueden hacer algo. O sea siempre está ese hecho de decir. ¿Sabes qué? Piensa lo que vas a hacer. Porque no sabes que te pueden hacer. Pero o sea siempre está esa 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 amenaza soterrada. Sí. Entonces yo siento que. Es como una amenaza muy internalizada. Sí güey. Dentro de la sociedad. Dentro de la sociedad. Pero bueno. Sigamos con. Sigamos con el argumento. El punto aquí es. Pasaron 50 años. Ya los tiempos cambiaron güey. Ya ha pasado muchas cosas. Y seguimos sin. Que ese número suba güey. Las listas aún. Hay muchas organizaciones que aún tienen listas abiertas. Y no se han registrado a nadie. Nada. O sea no ha subido de 52. No que se tenga registro. Que yo haya encontrado. Obviamente. No somos el. Sherlock Holmes. Pero no se ha encontrado nada. Entonces. Qué chingados. Bueno. De hecho igual. Los archivos de esa madre. Siguen clasificados. ¿No? Algunos no. Por ejemplo. Aquella vez. Yo leí varios güey. Leí varios. De las listas de muertes. Algunos no los puedes ver como tal. Pero está la transcripción. Por ejemplo. Yo leí la transcripción. De las autopsias. Que le hicieron a algunos cuerpos. De los cuerpos que no se identificaron. Este. Por ejemplo. Aquella vez. Tuvimos. La oportunidad de. De ver. No sé si se los mostré. Del archivo. Desclasificado. De la orden que tenía el ejército. De que el ejército. Que no tenía la orden de disparar. Solamente era. Sácalos de ahí. Y solamente puedes abrir fuego. Hasta que registres cinco bajas. Y lo vimos también. Lo platicamos aquella vez. Que es que en el único video que existe. Se ve perfectamente. Que el ejército. No empieza la balacera. Y que inclusive. El ejército. Protege. Protege a la gente que está saliendo. Entonces. Qué chingados pasó. Y. Reiteramos. Se dice. Bueno. No se dice. Se cuenta. Los mismos testigos dicen. Que la balacera duró una hora. Cómo chingados. Una balacera puede durar una hora. O sea. Ni en ciudad. Ni en ciudad. Ni ahorita. Ni ahorita. Bueno. Quién sabe. Ahorita quién sabe. Prefiero no tocar. Pero o sea. No güey. O sea. No puede estar. En pinche. En una plaza güey. Una hora. De balacera. Sin que intervenga nadie. Ajá. Exacto. Sin que. Se intervenga nadie. Sin nada. Y luego estará esta idea. De que. Es que. Se ocultó todo. Y la gente no supo nada. La gente se enteró güey. Aunque. Se hubiera tratado de esconder. Todo. La gente se enteró. A lo mejor. Con la información manipulada. Vimos los. Este es el caso de los periódicos. ¿No? Que decían. Este. Estudiantes revoltosos. Causan reña. ¿No? Al día siguiente. O cosas así. Pero al fin del día. La gente supo lo que pasó. Tal vez desde otra óptica. Pero lo supo. Entonces. Es que te digo. Una cosa es el 68 güey. O el 2 de octubre. Como pasó. Y otra cosa es el 2 de octubre. Como siempre se nos ha contado. Porque al fin del día. Lo vamos a ver más adelante. Cuando veamos el juicio que le hace la. 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 La Femesup. De que la fiscalía especializada. En delitos. En delitos. De movimientos. Contra movimientos sociales. En el pasado. Una pinche mamada. Que se inventó. Fots. Güey. Es que. Así se. Es decir. Como el acrónimo. Güey. Femesup. O algo así. Femesup. Porque es como. F. E. M. E. S. P. P. O algo así güey. Ahorita lo vamos a ver más al rato. Este. Toda esta idea. Que se construye. Se construye a partir. De la investigación. O buena parte. Se construye a partir de esa investigación. Que se hizo en tiempos de Fots. Y que está hecha con el culo güey. Y lo vamos a ver también. Cuando acusan a Echeverría. De genocida güey. Porque. Bueno. Esto no lo he discutido con usted. Lo vamos a discutir más adelante. Pero es que esa. Esa. Acusación de genocida. Es una estupidez. O sea. Por la manera que uno. La plantea a la fiscalía güey. Es una estupidez. Entonces. Esa investigación. Que hizo Fots güey. Estaba hecha con el culo güey. Estaba destinado a caerse ¿no? Estaba. A huevo güey. No metió a nadie güey. Lo único que logró la investigación. Y lo vamos a ver. Es simplemente. Confirmar lo que ya todos sabíamos. Y es que. Echeverría quería terminar con el movimiento. Y ya. Es todo lo que logró la puta investigación güey. Lo veremos más adelante. Sobre todo esa política se ve en su gobierno. O sea. De que bueno. Empieza a dar puestos. Importantes. A todos estos líderes. Con el fin de persuadir. Ah. Y lo vamos a ver ahorita. Pero. En fin. Entonces. Ya como secretario de gobernación. Eh. Él pues. Si se encarga de ciertas represiones. Porque. Se sabe que Echeverría también era un cabrón güey. Era un champelón güey. Era un abuevo güey. Este. Para. Eh. Traducción. Era mierdita. Ajá. Era mierdita güey. Entonces pues Echeverría era mierdita. Entonces. Ya como. Secretario de gobernación. Pues. Se encarga ya de. De la representación del país. Cuando los días de suerte está afuera. De hecho si. Por ahí yo llegué a escuchar que cuando pasa el 68. Díaz Ordaz no estaba en México güey. El que estaba era Echeverría. Pero aún así güey. Algo de esa magnitud no la mueve sin la aprobación del presidente. Entonces. Reiteramos. No se sabe que chingados pasó. A mí en particular yo diría que no podemos culpar a Echeverría de 68. Porque pues no se sabe que chingados pasó. Y. Y esta cariño porque por qué lo de. Porque. Tiene su. Tiene su responsabilidad. Tiene su responsabilidad. Sí. Pero cargársela toda a él. No. Es como de que. Y si fue así. ¿Por qué lo dejaste como tu delfín? ¿No? O sea. Finalmente. O sea. Si tanto fue el peso de ese pedo. Ajá. Y es que eso es algo que. Eso es algo que yo escucho una vez. Que es que. Si. Echeverría le hizo por sus santos y pontificios huevos. Lo hubieran. Con la. Con la. Con la personalidad que se cargaba a Díaz Ordaz. Güey. Le corta los huevos. Güey. Le corta los huevos. Porque. Al final del día. El peso de ese desmadre le cayó a Díaz Ordaz. Güey. Y Díaz Ordaz se murió con el peso de ese desmadre. Y reiterando. Con la personalidad que se cargaba a Díaz Ordaz. Güey. Puta. Le corta los huevos. Güey. ¿Por qué lo dejas como tu profesor? Exacto. Es. No hay lógica. Es como eso. ¿Qué ganaba Echeverría con hacer eso? Escucha el episodio de sesenta y ocho. Ahí logramos con mucho más detenimiento. Son casi dos horas de episodio. Ese bien pudo haber sido un episodio de dos partes. ¿Cuál ha sido más largo? Es el de Colopo. Ay. Creo que. Es el de Portillo. No. Creo que el más largo es el de. La guerra sucia. Está entre el de Colosio y el de sesenta y ocho. Me parece que es el de Colosio. Me parece que es el de Colosio. El que duró como horas cincuenta. A la verga. Que ese también era para dos partes. Pero creo que es el de Colosio. El más largo. Pero sí. El de sesenta y ocho también es bien pinche largo. Pues escúchelo. Ahí estamos hablando con muchísimo más detenimiento de este pedo. Pero bueno. Cuando lo nombra el secretario de gobernación. Pues ahí cuando ya dicen no mames. Es muy probable que yo vaya a ser el próximo. Porque pues ya se traía como que la tradición. De elegir secretario de gobernación. Como presidentes. El único que lo había roto por así decirlo. Había sido este. Ruiz Cortines al nombrar a López Mateos. Porque López Mateos era secretario de trabajo e industria. Pero salvo eso. Todos los demás habían sido secretario de gobernación. De este. De. De. ¿Cómo se llama? Ávila Camacho. Decidió este. Miguel Alemán. Miguel Alemán era el secretario de gobernación. ¿Quién fue el secretario de gobernación con Alemán? Ruiz Cortines. De. Ya lo mencionamos. De esta excepción de Ruiz Cortines. De este. López Mateos. Pues el secretario de gobernación fue Echeverría. Entonces. Secretario de gobernación de Echeverría. Díaz Tordas. Pues Echeverría. Pues seguramente él iba a ser el siguiente. Entonces. Él es ahí cuando comienza a ver. Pues. Seriamente sus posibilidades de llegar a la presidencia. Es que el secretario de gobernación es el segundo. ¿No? O sea. Sí. Es el segundo al mando. Es el segundo al mando. En cierto modo. Pues. El secretario de gobernación. Es el que se queda al cargo. Cuando el presidente está fuera del país. Obviamente no está como. Así como. Con el poder total. Güey. Porque al final del día. En caso de una guerra. O cosas así. Pues. El presidente sigue siendo el comandante supremo. Las cosas amadas. Entonces. El secretario de gobernación no podría moverlas. Sin autorización del presidente. Pero la gran mayoría de las atribuciones. Que caen sobre el presidente. Le caen al secretario de gobernación. Cuando el presidente anda afuera. Ok. Entonces pues. Es el segundo al mando. Exacto. Hay gente que dice que como tal. El segundo al mando. O como que el segundo puesto político más importante del país. Después del presidente. Es jefe de gobierno en la Ciudad de México. Yo siento que no. 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 No creo. Es. A mi opinión. Es el secretario de gobernación. Es el secretario de gobernación. Inclusive yo siento que hasta el canciller es más alto que el jefe de gobierno. Es que de alguna manera el canciller tiene como que este aspecto de que es una figura que los demás jefes de estado se pueden apoyar. Apoyar. Sí. Es que la figura del jefe de. El de relaciones. O sea en sí son como que figuras que están más codiados con los demás secretarios. Son como que las dos secretarias más. Codiadas con el presidente. Si se quiere ver. Sí. Seguida con la de seguridad. Y la de hacienda. Y la de hacienda. Y la de hacienda. La de hacienda también es muy importante. Ah que de hecho. De hecho interesante hacienda wey. Porque no sabes que. Creo que fue en la facultad de derecho. Sus secretarios. El secretario fue el que dirigió su discurso. Curioso el asunto. Lo leía. Sabía que el UNAM volvió. Pero pues sí. Entonces creo que esto ya lo habíamos nombrado. No me acuerdo en qué episodio. Pero en este mismo libro de la herencia. Echeverría menciona que. Nunca fue amigo de Díaz Ordaz. Que nunca fueron amigos. Que siempre fue como que una relación de trabajo. Que este. Díaz Ordaz. Pues nada más era como que. Su relación era. Oiga licenciado. ¿Cómo va con eso que le encargué? Bien licenciado. Sobre licenciado. Chicos modelos. Que esa fue como que su relación. Y que en cierto modo. También Echeverría. No se sorprendió. Pero como que sí. También dudaba un poquito. Sobre si lo podría elegir a él. Porque también. Recordemos que. Volvieron a reiterar Díaz Ordaz. Era cabroncito. Era una persona de no mood. No tanto. No muchas amistades. Entonces pues. Muy seguramente. No tenía como que. Gente muy cercana. Que dijera. Tenía cara de pocos amigos. Exacto. Y aparte estaba feo. Exacto. Entonces como que. Él a lo mejor. Díaz Ordaz. Decía pues. No tengo como que. Alguien así cercano. Que yo diga. Te lo voy a dejar a ti. Entonces nada más. Se buscó como que. De los entre los que. No les caía tan mal. Al menos pendejito. Y se agarró. Y mira que vengo cagando. Y mira que agarró. También se dice. Güey. Que Echeverría. Ya. Después del presidente. Ya. Ya después de que. Había terminado su mandato. Güey. Se despertaba todas las mañanas. Y se pegaba en la cabeza. A lo largo. Que lo deja él. Es famosísimo. En las palabras de ese vato. Respecto a Echeverría. No. A mí me acusaron de ser feo. No pendejo. Sí. También. Exacto. Exacto. Y se pelearon. De hecho. En fin. Y justamente. Una de las grandes. Discusiones que tuvo. Echeverría. Con Díaz Ordaz. Terminar la presidencia. Fue echándose a la bolita. En el 68. Sí. Díaz Ordaz. Echándose a Echeverría. Echeverría. Echándose a las Díaz Ordaz. Pero aquí tenemos que aclarar algo también sobre Echeverría. Y es que. A diferencia de Díaz Ordaz. Echeverría. Nunca asumió públicamente algún tipo de responsabilidad sobre el 68. Se mató. Siempre lo negó. Mínimo. Díaz Ordaz tuvo un poquito de decencia. Güey. Que fue en el informe de gobierno el siguiente año. Que dijo. Pero estoy especialmente orgulloso por el 68. Eso lo dijo 10 años después. Cuando era. Ah. Cuando lo entrevistaron. ¿Cómo se llama? Embajador de España. Embajador de España. No. Yo estoy diciendo en el. En el. Informe de gobierno del 69. Que él dice. Asumo. Moral e íntegramente. Lo. La responsabilidad sobre los hechos acontecidos el año pasado. No dice exactamente cuáles. Pero pues. Refiéndose al 2 de octubre. Entonces Díaz Ordaz. Si tuvo. Este. Mínimo la decencia. De decir. Este. Pues. Asumo la responsabilidad. Echeverría. Dijo. Ni verga güey. Ese vato. Nunca. Nunca asumió nada. Nunca dijo. No estuve involucrado en nada. Es eso. Tremendamente pendejo. Puede ser. El sitio. Tremendamente pendejo. Y. Había otra cosa más. Y. Bueno. Creo que también lo mencionamos en el episodio del 68. Y es que. Eh. Díaz Ordaz en cierto modo también. Como lo dijo Pau ahorita. Se sentía orgulloso del 68. Yo he escuchado versiones que se me hacen muy pendejas güey. De gente que justifica en cierto modo el 68. Diciendo que iba a haber una revolución comunista. No mames güey. No mames güey. No mames güey. Más mames güey. O sea. Lo que sí es que había mucha descomposición social. O sea. En el sentido del campo y todo eso sí había. Y se empeora todavía más con Echeverría. En el set de Echeverría. Lo vamos a ver en el siguiente episodio. Como dice Pau. Había una cierta descomposición social. Y porque también. De. Es con López Mateos. Cuando inicia. Cuando. Triunfa la revolución cubana. Sí. Pero fíjate. Es curioso. Porque esa descomposición. No es. No es exclusiva de México. De hecho lo vimos en una clase de. De. Relaciones. México. Estos. Sí. No. 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 El semestre. En Guadalajara. Vimos Hobsbawm. Y la era del capital o algo así. Y la era del imperio. Del imperio. Cómo se va descomponiendo el tejido social a nivel mundial güey. Por las crisis del capitalismo. Y. Que eso te explica. Cómo en Estados Unidos. Los sesentas y setenta son periodos de matanzas güey. Por asesinos seriales. Sí. O sea ellos vivieron su propia. Su propia forma particular de descomposición. Nosotros es como de que güey. Somos pobres todos güey. Sabes. Es como de que. Aquí el pedo va a ser en el campo. Va a ser como que en la sierra. En esos lugares que se. Que abandonó el estado de una u otra forma. Porque no. No conseguí. No conseguía llegar hasta ahí. Y es que. Bueno. No es que. Fuéramos pobres todos. O sea. Que veníamos todavía en esta. En esta idea. Arrastrando. Arrastrando todavía lo que era el milagro mexicano. Ajá. De hecho. El sexenio de Díaz Ordaz. Es el sexenio de mayor crecimiento económico. En la historia reciente del país. Tuvimos crecimiento como del 9%. El punto es que ya se ha demostrado. Mediante varias investigaciones. Y análisis. Que. Ya para finales del sexenio de Díaz Ordaz. Se sabía que el desarrollo estabilizador güey. Que era como que el modelo económico. Que se había utilizado desde tiempos alemán. Que fue prácticamente el milagro mexicano güey. Ya no estaba dando para más. Ya estaba como que teniendo sus pedos. Y es cuando Echeverría quiere. Dice. Pues vamos a cambiarlo. Y. Se inventa una mamada que es desarrollo compartido. Que básicamente es como una especie de comunismo sin ser comunismo. Lo vamos a ver. No sé. Economía mixta se quiere ver de alguna manera. Básicamente lo que. ¿Cómo cambia ese nombre? Exacto. ¿Cómo cambia el nombre? La neta. Es como el ejemplo del interés. O la usura. Cuando la practicaba el Vaticano o la iglesia. Ya no era usura. Porque pues es de iglesia. Y le cambiaban de nombre. O sea. Ese pedo de cambiar de nombre a los actos güey. Como que. No le llamemos comunismo. Ni socialismo. Llamémosle economía mixta. Ah bueno. Hermoso güey. Hermoso. Como dice Yoshi se arma como una especie de. Hay que hacer algo así ahorita. O sea. Un pedo así. O sea. El asunto. O sea. De lo que dice el desarrollo compartido. Es que. Yo he estado. Tengo una responsabilidad. Pero tú empresario. Tienes una responsabilidad. Ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a ver más adelante. Porque. Con el. Con el chéverría. Se crea algo. Que. Queremos. Nos burlemos mucho. De esto. De esto. Hacemos muchos memes. O sea. Como que. En cierto modo. Se ven mal a las personas. Que. Se beneficiaron de este programa. Pero al final del día. Ese programa. Le echó paro. A un chingo de familias. Y estamos seguros. Tanto nosotros. Como a lo mejor. Muchos de ustedes. Sus papás. Tuvieron acceso a una vivienda. Gracias al Infonavit. Sí güey. Y el Infonavit. Es. De tiempos de chéverría. Nos burlemos de. Nos burlemos de. Que. Pues pichas casas culeras. Se caen a pedazos. Bueno. Pero es vivienda. Te voy a decir que. Casas culeras. Hasta cierto tiempo. Sí. Exactamente. Hasta cierto tiempo. De hecho. Fíjate. En mi casa. En Veracruz. Es un Infonavit. Que ya no es tan Infonavit. Porque pues ya. Estamos hablando de Infonavit. De hace 50 años. Sí güey. Ya obviamente no podemos comparar. Infonavit. Porque también. Es que esto es algo que. Que por ejemplo. Lo vimos por ejemplo. Cuando sucedió el desmadre del metro. Que decían. Es que. Díaz Ordaz construyó dos líneas del metro. Y Morena. No pudo ni siquiera darle mantenimiento. Es que son contextos diferentes. Porque en tiempos de. De Díaz Ordaz. Teníamos dinero. Para construir. Mamás así. Hoy no tenemos. Esa capacidad económica. Imagínate que hubiera sido. Si hubiéramos tenido. Un gobierno como que. Diferente. Con esa abundancia güey. Y no tan corrupto. Imagínate que hubiera pasado. Coño padrino. Vamos a llorar. Imagínate que hubiera pasado güey. Si. Este. Un. ¿Cómo se llama este? Un Arturo Ortiz Mena güey. Sí es Ortiz Mena ¿no? El que era el secretario de Hacienda. Con Díaz Ordaz ¿no? Ortiz Mena. Era Ortiz Mena ¿no? Sí el apellido. Bueno. ¿Qué hubiera pasado si Ortiz Mena? Hubiera administrado. El dinero. En tiempos de López Portillo. Con la abundancia petrolera. Y obviamente. López Portillo no lo hubiera mandado. La chingada. What if ¿no? Ahí tienen su. Su idea para un libro. Una película. De un libro alternativo. Ahí tienen. Una idea. Pero bueno. Entonces ya hablamos de este pedo. Y con esto terminamos esta primera parte. Le reiteramos. Escuchen el episodio del 2 de octubre. Escuchen los dos episodios de la guerra sucia. Porque dice. Bueno. Sobre todo el 2 de octubre. Para esta primera parte. Para que. Entiendan un poquito. De lo que era Echeverría. Como sectario de gobernación. Y ya para la segunda. Si ya escúchense los dos de la guerra sucia. Porque esa parte no la vamos a tocar. Porque. Ya tenemos esos dos episodios. Y si. Aparte que. Es un chingo. Ya no queremos ponerlo más tristes. Como nos pusimos. Sí. Que ya ves. Es que estuvo muy cabrón. Güey. Este. Entonces. Escuchen los dos episodios de la guerra sucia. También puede escuchar. Eh. El episodio sobre. Si en México hubo una dictadura. O no. Eh. Que es de enero de este año. Entonces. Tiene para donde. Usted tiene que ir armando su combo. Pero bueno. Es. Solo para aclararlo. Gracias en decreto público. Fueron tres secretarios. Hugo B. Margarín. Dice. José López Portillo. Que de alguna manera estuvo ahí. Y el último fue Maro Ramón. Ahorita vamos a ver. Qué pedo con el que cambia. El primero con. El cambio de López Portillo. Lo vamos a ver ahorita. Porque lo cambio. Pero bueno. Con eso llegamos al final de este episodio. Comentarios que tengas Pau. De esta primera parte. De Echeverría. Antes de la presidencia. Pues bastante conciso wey. Pues. Sin querer tocamos el tema del 68 wey. Imperdible. De la guerra. Y de la guerra sucia. No. De la guerra sucia. Es que. Es como que por antonomasia wey. Si hablamos de Echeverría. Se tiene que tocar estos dos temas wey. Y vamos a hablar del arconazo. Sí. De un personaje bastante peculiar y extraño. Sabes. Que tuvo la fortuna de vivir un chingo de tiempo. Sin que se la armaran de pedo wey. Comentarios que tengas tú y así. Decir que wey. Esta es la primera parte. O sea. De alguna manera hay que entender. Echeverría. Desde sus orígenes hasta. Pues hasta lo que fue. O sea. El individuo. Por. Que de alguna manera. No para justificar sus actos. No. Pero para entender. Exacto. Por qué hace lo que hace. O sea. No es solo achacarle sus. O sea. Sí es achacarle sus culpas. Pero es entender. Por qué tiene su. Su grado de responsabilidad. Sobre estos hechos. Y. Pues aparte. De la mamada. Bueno. Aparte de la mamada. De la mamada. De que siempre la hacemos. De que. Lo acusamos de todo. Y sí. Tiene. Se le debe recordar por sus actos. Pero igual hay que comprender el periodo. Las condiciones internacionales. Por qué tiene. Por qué. De alguna manera. Hace lo que hace. Ahorita lo vamos a ver. En el siguiente episodio. Qué es lo que hizo. Pero fíjate. Que tú mencionas eso. De que. Es que a mí me imputa mucho también. Cuando de repente llega alguien. Y te dice. Es que. Entender al personaje. Es justificarlo. No güey. Es. Simplemente comprenderlo. Comprender por qué hizo. Lo que hizo. Por qué creía lo que creía. No es justificarlo. Es simplemente. Comprender. Por qué hacía lo que hacía. Y a partir de ahí. Tú ya formarás tu propio juicio. Porque al final. Del día. Con nosotros como humanos. Forjamos juicios. Sí. Entonces. Tú harás tu propio juicio. Pero el punto es. Comprende. Qué es lo que hizo. Y por qué lo hizo. Ya si tú lo ves bien o mal. Es otro pedo. No lo estás justificando. Simplemente estás comprendiendo. Lo que está pasando. No comprendiendo. Pero bueno. Con eso llegamos a fin de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos puedes seguir. En todas nuestras redes sociales. Como arroba. Así pasó podcast. En Facebook. Instagram. Y en Twitter. A mí me pueden encontrar. Como arroba. Emonuel56. En Instagram. Y en Twitter. A ti Pau. A mí como Ángel Polino. En Facebook. Y en Instagram. Y tú le como Pau. Bien bajo 3S. A ti Yoshi. A mí me pueden encontrar. En Instagram. Como Yoshi. 2807. Igual atiendo. En la biblioteca. De lunes. De 2 a 4. Pero bueno. Ya se la saben. Compartimos memes chidos. Ya se la saben. Muchas gracias. Gracias por habernos escuchado. Y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.